Frío en el norte, cálido en el sur. Ahora, la parte media de la república entra aire algo más húmedo procedente del Pacífico, pero no lo suficiente como para provocar lluvias. Un nuevo frente frío etiquetado con el número 45 se desplaza en Texas, pero se prolonga a Chihuahua. Tal frente se asocia a un centro de baja presión localizado en Nuevo México y estará causando algunas lluvias y caída de nieve y agua en nieve en picos altos de la Sierra Madre Occidental. También estará provocando tolvaneras en zona seca de los estados fronterizos. La presencia del yetu tropical en el norte de Sinaloa, Durango, Coahuila provocará tardes ventosas con tolvaneras también en el norte y altos de Salisco, Zacatecas, San Luis Potosí e Hidalgo. Mientras tanto, en la mitad sur del territorio nacional, incluyendo por supuesto a la península de Yucatán, impera el tiempo seco y estable provocado por un sistema de alta presión con cierto giro anticiclónico que favorece cielos claros y aumento de calor. Hoy se espera una máxima en Tuscla, tierras de 36, Villahermosa 37 y Mérida 38. Aquí en la región de Bahía de Banderas, bueno, amaneció nublado, pero se fue disipando conforme se calentó la superficie. Dominará el sol a lo largo de la jornada con incremento de nubes al final de la tarde, pero sin lluvia. El viento soplará con algunas rachas relevantes al mediodía. Hoy se espera una temperatura máxima que supere los 28 grados. La mínima registrada en este amanecer fue de 15.8 grados centígrados. Adelante, Susana.